para darle un chequeo si ya se le quitó el vómito, si hay un avance o un avance de la enfermedad. Y ahorita les pregunté si traía vómito, dijeron que no y pues ahí está el animal. A lo mejor si hubieran ido, ya iba a empezar el vómito y se iban a tener que regresar porque iba a vomitar los medicamentos que iba a poner. Entonces, esto aquí significa una, que el animal se retacó, fue mucho y por eso lo aventó nada más. O que la enfermedad está avanzando. Tiene esos dos significados. Tiene mucho, el animal la verdad que todavía no trae cara así de enfermo, enfermo. Inclusive, a ver, bájalo a ver si quiere jugar con la perrita. Ahí te habla. A ver, ¿dónde está aquí? Sí. No, no, no. No es el comportamiento típico de un animal. Ahí está moviendo la cola. Bueno, entonces. Mira, este animal, todos los... Y ya está вкусinando. Gracias por ver el video.